Acá hay un saludo para vos Alejandro, de parte, fue mi compañero en el Santa Catalina, Adrián Chávez, director de Radio Zapucay. Bueno, ahora cuando hablemos de algo que... Ah, fueron al colegio, che. Cosa increíble, Adrián. Sí, ¿no? Adrián, gran amigo Adrián, la verdad que excelente Adrián, mucho diálogo con Adrián y estamos, se vienen cosas muy bonitas con Adrián. Me acuerdo que con Adrián, hace años atrás, varios años atrás, con Claudemir Borges y demás, jugamos alguna vez en Acapulco. En Acapulco, en esa cancha, sí, sí. Claudemir estuvo el domingo pasado, estuvo disfrutando con la familia, estuvo en Acapulco. Hablando de Acapulco, contanos un poco de cómo está Acapulco, cómo va. A Acapulco. Bueno, Acapulco, como siempre, la invitación a toda la gente de Acefa, eso es lo que venimos a pregonar, a invitar a toda la gente de Acefa, el domingo 2 de febrero, domingo 2 de febrero, sin ser este domingo, sin ser mañana, el próximo domingo. Próximo domingo, sí. Siete lunas en vivo. Traemos al grupo Siete lunas, con la voz de Víctor, el cantante original. Viene a Acapulco en el horario de piletas, que funciona a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas, y en el transcurso tipo 4, 5 de la tarde, recitar en vivo. Así que están todos invitados, la gente de Acefa, con entradas... Siete lunas. Súper, súper. Siete lunas. Siete lunas. A full con Víctor Pérez, como lo veía con tiempo, ¿no? Víctor Pérez. Bueno, hay que rescatar también, que ahí viene Adrián, vamos a hacer transmisión en vivo, porque tenemos un programa de radio, que va desde las 3 hasta las 6, y vamos a retransmitir por FM Sapucai, con el amigo Adrián Chávez, también va a estar replicando la transmisión ese día. Bien, justamente ahora Radio Sapucai también está en simultáneo con nosotros, con este programa, así que, bueno, ahí estamos llegando para la audiencia de Radio Sapucai en el 100.3. Bueno, ese día, aparte de Sapucai, bueno, Claudemir también va a estar, y otras radios más. Claudemir Borges, que es jugador, ¿no? Acá me dice Adrián, preguntarle a Alejandro cómo jugaba Adrián, dice. O sea, no sé, ese ya... Pero Adrián jugábamos al voley nosotros en Santa Catarina, Santa Catarina es voley. Pero Adrián jugaba parado, cabeza levantada y distribuyendo nomás. ¿Ese es el juego? Sí, el juego, Adrián es ese, sí, sí, sí. El juego, es Juan Román. Juan Román, algo así, viste, tiene ese aire. El estilo, ¿sí? Ahora me dice que está para el tercer tiempo. No te entregues tanto, Adrián, no se entregue. Vamos, Adrián, vamos, querido. Claro, bueno, acá tenemos más mensajes, la gente que nos está saludando, se ve que están viendo el programa. Buen día, Beto, buen programa y fuerza para este año que se viene con todo, dice, un montón de modificaciones para mejorar, me dice Hugo Balmaceda, ¿no? El tesorero de Acefa, así que gracias, Hugo, un saludo y sabemos que está siempre presente ahí. Hugo, sí, sí, a pie. ¿Quién? Hugo Balmaceda, saludándoos en el día de hoy, como siempre, atento a todo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Queremos que haga arroz con pollo, es decir. ¿Arroz con pollo? Sí, lo que hace, tiene unos discos. El tipo maneja ese tema. Increíble. Tema culinario. Bueno, ahí, saludos para Alejandro, dice la familia Mendieta, me dice por acá. Bueno, saludos para Alejandro y para la mesa. Muchas gracias, igualmente para todos. Bueno, entonces ahí veíamos recién, nos ponía al aire, en pantalla, Javi, nos ponía lo que va a ser entonces 2 de febrero el gran evento que se va a vivir en Acapulco. En Acapulco, sí. Sí, eso se maneja. ¿Reitiramos un poquito cómo va a ser el tema de...? Bien, 2 de febrero, el próximo domingo, a partir de las 9 de la mañana, ya se puede ingresar al predio, hay piletas, hay quinchos, hay parrillas. Las entradas son las generales, 230 los adultos y los chicos de 4 a 12 años, 170. Y en el transcurso del día vamos a regalarles un show en vivo de 7 lunas con la voz de Víctor Pérez, allá en Complejo Acapulco, mientras disfrutan de la cantina, de un buen post asado. Va a haber sorteos, va a haber remeras para sortear, va a haber premios, la gente de Acefa también va a estar presente en nuestras menciones. Vamos a saludar a toda la gente de Acefa, de Amanda, hay muchos proveedores que están apoyando esta iniciativa, así que estamos muy contentos y programando todo para el próximo domingo recibir los OK. Muy bien, ahí estamos. Entonces, estamos viendo algunas imágenes de... Ahí va a estar tocando Víctor Pérez, en ese preciso lugar, ahí va a estar montado el escenario. Lugar estratégico, ¿no? Estratégico bajo sombra, hay una sombra en el predio. Ahora, contanos un poco con respecto a Acapulco, ya estamos, digamos, terminando lo que sería la segunda quincena de enero, ¿cómo lo ves la aceptación de la gente? Sí, muy buena aceptación. La verdad que estamos muy contentos por las felicitaciones, la gente vio el cambio, vio la energía que le pusimos, la verdad que hicimos un trabajo con Aldo Mascagni, allá en... O es jugador de Amanda también, Aldo Mascagni, que está ya encargado en Acapulco. Hicimos un trabajo de recebimiento a la gente, de buena atención, de escuchar lo que necesitaban. El predio está impecable, el pasto bien, hay mucha sombra, la cantina, tenemos todo lo que precisan. Próximamente largaremos lo que sea, comidas, pollos, va a haber espacio para que la gente venga a compartir grupos de rock de acá de la ciudad, los viernes de noche. Va a ser un espacio distinto. Todas esas intenciones hacen que hoy, a mediados ya de enero, casi terminando enero, y lo que fue el verano, tengamos una muy buena respuesta y la verdad que estoy muy contento con lo que está haciendo Acapulco. Con lo que estás haciendo. Sí, sí. Ahí recién veíamos el nombre completo de Acapulco. Ah, bueno. No solo Acapulco, ¿no? Es Acapulco Ancaetanos. ¿Por Caetano? Acapulco Ancae Bar, si a Caetano mi hijo, así, bueno, como Punta Lara. Claro. Punta Lara es por mi hija Lara. Y bueno, Acapulco le hicimos... Escuché un poquito la historia. ¿Escuchaste la historia, sí? Sí, escuché algo de la... Sí, porque... ¿Por qué Punta Lara y por qué... Porque Jorge y el don acá están medio perdidos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. No, pero bueno, es así. Es Acapulco Ancae Bar por Caetano y Complejo Punta Lara por mi otra hija Lara. Buenísimo, buenísimo. Ahí estamos entonces viendo justamente imágenes de lo que es Acapulco, la gran fiesta que se viene entonces el domingo 2, 2 de enero. 2 de febrero. 2 de febrero, digo bien. Arrancando febrero precisamente, Siete Lunas, la voz de Víctor Pérez, es un espectáculo de lo mejor. Y pasó. Mandó un saludo acá para toda la gente, así que está a la expectativa y ahora le mandamos también... Y eso le gusta a Adrián Chávez, eso le gusta a él. Y va a estar... Dale pa' changa, porque... Y encima son clásicos de la época, ¿no? Estamos hablando, Adrián Chávez, su pleno apogeo fue fines de los 90, ¿no? 2000, o sea, lo vivió a pleno toda la época de Víctor Pérez, ¿no? Entre otros, pero... Muy amigo de Víctor, muy amigo, muy buena relación con Víctor. Muy buena relación. No, aparte Adrián, un gran tipo también por eso. Creíble.